Afligí, salva Dios mío, quien fía en ti, guarda mi alma, pues frío yo soy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 329 himnos. Y yo me aventuro a pensar que probablemente en ninguna iglesia local llegaron a aprender, a conocer todos los himnos. Y cuando se publicó el himnario, personas se tomaron el trabajo de ir haciendo la colección, de ir tomando decisiones, de ir tomando decisiones y de juntar esos himnos. Y eso es una pena. Pero recordando algo que comentó un muy querido hermano, que sintoniza a menudo este programa, que el himnario de su iglesia tiene muchísimos himnos, cientos, creo que dijo seiscientos y pico. Hay algunos que tienen setecientos y pico. Y solo se canta un pequeño grupo de himnos. Quiere decir que se repiten y se repiten y se repiten y entonces no se aprenden himnos que son nuevos. Y ese himno que acabo de tocar, es un himno muy hermoso, tiene una letra muy sencilla. Y está hablando acerca de la relación con Cristo, del amor del creyente, del salvado, de la salvada, hacia su Señor. En este momento voy a tocarles el himno ciento cuarenta y tres del himnario de gloria, himnos de gloria. Y creo que también este himno será uno de esos en donde probablemente no es un poquito difícil, se ve un poquito más largo. Por lo tanto, lo voy a tocar una sola vez y usted escuche, si acaso alguien dice, toque otra estrofa porque yo conozco. Lo siento, no tengo aquí cómo ver, no tengo cómo escucharle su reclamo, no tengo los chats al frente. Pero se intitula, voy a la ciudad celeste. ¡Como Amén. 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 O cuanmo amo a Cristo. Pienso que tal vez, este lo recordarán, y a lo mejor irán cantando parte de la letra. O, cuanto amo a Cristo. Amén. 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 ¿Lo recordaron algunos de ustedes? ¡Oh, cuánto amo a Cristo! El próximo himno que voy a traerles es el número 146 en el mismo inario de Gloria. Y de hecho es uno de los que se quedaron el jueves pasado. Se intitula Busca por mí. Busca por mí. En inglés el título es Seeking for me. Amén. Antes de cerrar el micrófono para interpretar el himno, les quería, vamos a decir mostrar, pero no había preparado a la cámara indicada. Y yo creo que yo moví también la cámara en algún momento. Así que no sé si está dirigida exactamente como debe estar. Está bien, ok. Esto que está aquí, como está de lado, casi no se puede ver. Lo voy a levantar. Lo miran así. Si alguno de ustedes sabe lo que es o lo que era un órgano Hammond, H-A-M-M-O-N-D, estos controles que están aquí son uno de cuatro que trae el órgano Hammond, que ahí fue donde yo comencé a los 15 años tocando en un Hammond nuevecito, un B3. Pero obviamente el órgano es grande, un mueble grandísimo. Son dos teclados de cinco octavas. O sea, sesenta y un teclas o notas en cada manual. Y entonces hay un grupo de teclas de color inverso que lo que son es interruptores. o en inglés la palabra pues switch, que al uno darle, uno lo presiona, entonces hace clic y se asigna una combinación de esto que está aquí. Y dos de esas selecciones, de esos interruptores que son estilo tecla, en cada manual, uno arriba y uno abajo, pues conduce a de esto que yo les enseñé ahora, pues uno o el otro grupo, que uno lo tiene ya preajustado y lo puede ir ajustando según está tocando. Pues esta unidad que está aquí, que viene de Alemania, tiene la electrónica adentro para reproducir el manual de arriba, que ya mismo lo van a ver aquí puesto, pero obviamente no del órgano ese particular. Aquí uno cabe ese mueble y yo no tengo con qué comprarlo. Eso vale largos miles. Los originales pues serían restaurados. Y entonces el otro teclado estaría aquí abajo y este aparato tiene la electrónica, la capacidad para reproducir todo lo que se puede hacer en el manual de arriba, en el manual de abajo y en el manual o en el clavijero de los pedales, el pedaleo del lado completo. Yo no tengo eso aquí, no lo voy a tener. Pero este aparato tiene esa capacidad para poderse conectar y uno pudiera montar literalmente y sonar idéntico a un órgano Hammond. Esto fue un donativo de uno de nuestros oyentes, a quien, claro, ya se le ha dado la gracia muchísimo, creo. Y si fuera por teléfono, pues, con vos, una persona a quien aprecio muchísimo. Y ayudó a conseguir y entonces me sorprendió diciendo que no, que no tenía que enviar el dinero que lo estaba donando. Y yo estoy esperando que pueda el jueves que viene ya por lo menos usar, porque no es que voy a dejar de tocar el piano, es que vamos a incluir de vez en cuando órganos y ese se controla individual, totalmente aparte. Es posible que le ponga el segundo manual desde aquí, que lo podría controlar. Pero también quiero hacer las cosas más sencillas cuando se trata de transmisión. en vivo. Y el aparato como tal, ya que lo enseñé... ¡Ay, es que esto pesa! ¡Esto pesa un montón! Déjame empujar los controles para adentro, yo no quiero que se vayan a romper. Esto es lo que viene. Entonces, yo fabriqué, me tomó varios días bregar en caoba, y fabricarla entonces, porque ella tiene como unos filos, unos bordes, entonces ella encaja y queda levantadito y espacio para levantar, y todas las conexiones son en la parte de atrás. Y ahí es donde va a estar. Y así pues está a mi mano, cerca, y puedo bregar con él. Así que gracias a nuestro estimado oyente que hizo esa donación para usarse aquí en la obra del Señor. Y aquí no se hace ninguna otra cosa. Aquí no hay parte del tiempo haciendo cosas seculares. No sería pecado hacerlo si tuviera que ganarme la vida haciendo grabaciones o anuncios. Pero desde que nos entregamos al Señor para servirle 100%, el Señor nos ha suplido, de una forma o de otra, donativos, ofrendas. Ahora mismo hay un matrimonio que anda por los 95 o 96 en los Estados Unidos. Todos los meses nos mandan una ofrenda. Y eso se añade a otras ofrendas y de eso es que vivimos, de eso es que se paga la luz y todo ese tipo de cosas. Así que gracias a Dios por esa provisión. Pues vamos entonces a tocar este himno, Busca por mí, el himno 146 del himno de Gloria. Música Gracias por ver el video. 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 Aprisación. En este momento. En esa mayoría de los himnos. Hay varios que tenemos. Y en este video. Quiero que tenemos. El tiempo. El ritmo correcto. Y sencillamente. En este video. Pero no sé. Como que aquí. No me. No me da el ánimo de hacerlo. No me da el ánimo. 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 Yo me da el ánimo. Y en este video. En este video. Guarda mi alma, pues frío yo soy, misericordia te ruego Señor, todo el día yo clamo a ti. Dame alegría en mi alma Señor, limpia oh Dios toda culpa en mí. Oh Dios, enséñame a caminar para que viva ante ti en verdad. Que siempre mi alma te pueda alabar, glorificando tu gran santidad. Dios te ruego señal de tu amor. Que todos vean que tuyo yo soy, porque tú eres mi consolador. Oye Dios mío, ayúdame hoy. Oye Dios mío, ayúdame hoy. Hoy le puedo asegurar que esa letra, cuando nació dentro de mi espíritu y se plasmó sobre un papelito en blanco que tenía dentro de la Biblia, no fue algo planificado, fue algo que Dios me dio en ese momento y guardaba relación precisamente con lo que es la letra, Señor ayúdame. Yo realmente, si me pongo a pensar, si soy honesto, considero usted esto para usted. Soy honesto conmigo, soy honesto conmigo, soy honesto ante Dios, no creo que haya habido en mi vida un momento donde yo conscientemente pudiera decir, oye Señor, no te necesito, no necesito tu ayuda. Por el contrario, la necesidad oscila entre te necesito y te necesito mucho. Ayúdame, guíame, tranquilízame, Aumentame la fe. Y de hecho, pronunciando esas palabras, aumentame la fe, nos debe recordar el hecho de que surgen precisamente cuando el Señor instruye a sus discípulos a perdonar. Y ahí es que ellos piden, aumentanos la fe. O sea, es difícil perdonar. Por lo menos en cosas que son de peso, que son de seriedad. Pero cuando la gracia de Dios domina el corazón, el Espíritu Santo nos ayuda a poder perdonar. Definitivamente necesitamos de su ayuda. Los que no conocen a Cristo necesitan urgentemente, no sencillamente de su ayuda, de su salvación. Necesitan buscar de Dios, mientras puede ser hallado, antes de que sea demasiado tarde. Por eso la palabra nos dice también, Deje limpio su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué? Misericordia. Mientras estábamos presentando este himno, Oye Dios mío, me puse a saltar algunos himnos, como siempre hago cuando ya estamos en esta, vamos a decir, última media hora o menos. Y voy a presentarles el himno 152 del himnario Himnos de Gloria. Este himno yo recuerdo cuando se cantaba en la iglesia donde yo era organista, donde era miembro. Pero también lo recuerdo como la música sobre la cual montaron una canción para usar en la evangelización a los niños. Tal vez alguno de ustedes, cuando llegue al coro dirá, ajá, me acuerdo de eso, Cristo ama a los niños. Pero tal vez no se acuerde. A mí me sonaba porque en la evangelización de los niños fue que vinieron a trabajar mis padres en el 1946, retirándose en los años 70, ya yo de la casa, de la familia, o sea, de la casa me retiré en el 61 cuando me casé, con mi bella novia y esposa. Pero claro, siempre se daba la vuelta por allí muy a menudo. Y siempre estaban ocupados en la evangelización. Mi padre, particularmente, que él es el que salía en bicicleta, iba por diferentes senderos en las montañas. Una vez tenía una bicicleta con un motorcito. No sé cómo se... Bueno, yo me acuerdo de la marca, W-H-I-Z-Z-E-R. Una vez se me quemó parte del pantalón del calor que salía del mofle cuando me llevaba sentado atrás. Han pasado muchos años, pero sigue siendo la verdad. Bienaventurados los de limpio corazón. Número 152. Himnarios, himnos de gloria. Opefes. Opefes. Sonido. Loco. Opefes. y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Saber que el Señor me limpió en la sangre de Cristo, me limpió el corazón, dándome vida eterna, dándome esa esperanza real de verle algún día. Gracias por ver el video. Se intitula Santo, 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 Señor Jehová. Cuando miro la partitura del himnario de Gloria, pues está el compositor, y entonces está el título en inglés. Pero donde está la letra no me da un compositor, perdón, un autor y entonces un traductor. Vicente Mendoza. Que compuso ese poema y lo montó sobre la partitura musical del himno Nuestro Sol se pone ya. No sé si alguno de ustedes recordarán la letra Santo, 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 Señor Jehová, o si recordarán la letra Nuestro Sol se pone ya. Es la misma música, así que la voy a tocar dos veces, si usted allá recuerda y cante, y alabe al Señor, glorifica al Señor, adora al Señor a través de la música, con la letra que usted recuerde. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo que nos recordó este himno la otra noche es un himno precioso porque lo dejamos a fin de cuentas quienes van a decidir si dejamos a un lado los hinos o no son las personas responsables ante Dios en la iglesia local sí yo sé están los publicadores y como yo le dije por ejemplo Por ejemplo, aquí en esa línea de inarios que todos son en español está el último, es el himno del libro, se llama libro de liturgia y música o canto de la iglesia luterana que me incluyeron tres de los himnos o un himno y dos coros que el Señor me dio a mí. También, canto Señor por tu gracia infinita y gloriosa está en ese inario y usted busca de Fanny Crosby y no hay, o hay uno, creo que es uno. Bueno, pues es obvio que seres humanos, por las razones que sea, cada cual va a dar cuenta a Dios, por las motivaciones, por lo que sea. Pero si una publicadora deja de publicar ciertos himnos y uno recuerda, entonces lo que tiene que hacer es, como yo he visto hacerse, de hecho yo llevé varios conciertos de piano que sí no son conciertos, sino que yo llevo himnos, enseño, yo acompaño al piano para que la congregación cante. Y así yo estoy ministrando la palabra y lo hago luego de un breve estudio bíblico sobre la música. Y yo vi que ellos tenían, además de su himnario, tenían pues una carpetita adicional, no recuerdo cómo estaba encuadernado, si era con argollas o qué, pero tenían un grupo de cánticos que no estaban en los himnarios y sé que algunos eran himnos, otros eran coros, puede ser que algunos son de esas cosas modernas que sacan, que no dicen mucho, pero que mueve mucho la carne y la persona se excita. No sé, pero yo sé que me invitaron como tres veces y en dos ocasiones llevé al varón que me cantó el himno ahí, que ya feneció, ya no estaba con nosotros en Planeta Tierra, pero yo lo traje de la República Dominicana y entonces él cantaba los himnos de nuestros himnarios cuando se enseñaban y a la vez entonábamos himnos conocidos y amados en la iglesia. O sea que no tenemos que dejarnos llevar por lo que nos imponga, sino que agregamos. Y con las facilidades que tenemos hoy, que casi yo diría la mitad de la gente tiene una impresora con una computadora y si no tiene facilidades para hacer copia. Ahora estamos regando los himnos de nuestros himnos a través de los PDF, que es un formato de gráfico portátil y dándole permiso para que impriman. Y ahí ya tienen la partitura del himno, de los himnos, o en Brasil o en Chile. A un hermano le hemos estado enviando esta semana pasada y me falta enviarle los MP3 del volumen 3. Y con eso ya van a tener la colección completa para aprender y cantar. Y me va a poner bien contento y dándole gracias al Señor cuando me envíen una grabacióncita. No importa la calidad, porque no es para hacer un disco, pero para yo poder escucharles cantar. Me lo han hecho en otros lugares, en otras iglesias. Gracias al Señor, qué bueno, qué bueno ser un instrumento en las manos de Dios, sin merecerlo, pero porque Dios así lo quiso. Así que le damos buenas noches. Nos vamos despidiendo, escuchando el instrumental que escuchamos en la entrada. Oye, Dios mío, gracias a todos por estar en sintonía. Gracias, hermanito José, allá en Costa Rica, por transmitir en cadena con nosotros. Tan pronto termine aquí y el Señor me ayuda a hacerlo. Te envío el video grabado ahora para que lo puedas poner ya rapidito, como hiciste la semana pasada, si te es posible. Buenas noches, pues, a todos ustedes. Buenas noches, pues, a todos ustedes.